El Nero fue duro en la ciudad En la calle no hay un alma y encima vos que te vas Cuando pasó la tormenta y salió el sol Encontré una puerta abierta y un bombo en el corazón Todas las horas que deban pasar, todas las cartas que deba mandar Tengo una silla para esperarte, yo te espero Tengo el disco que me regalaste y un par de libros que te olvidaste Tengo la vida para esperarte, yo te espero Y si recién te conozco y ya te vas Brindemos que algo nos queda, este amor fugaz Cuando anunciaron tu vuelo en la pantalla Era demasiado tarde para evitar que te vayas Todas las horas que deban pasar, todas las cartas que deba mandar Tengo una silla para esperarte, yo te espero Tengo el disco que me regalaste y un par de libros que te olvidaste Tengo la vida para esperarte, yo te espero Todas las horas que deban pasar, yo te espero